También se dan cita en el congreso Community Managers. Maite Torregrosa, por ejemplo, lo es de Gibeyer. Maite, ¿qué te está pareciendo este congreso? Pues me está pareciendo... La verdad es que pensaba que iba a estar mucho más flojo, pero la verdad es que está muy fuerte y tiene imponentes de lo más profesional. Ahora acaba de salir Javier Gosente, que es de los mejores, y la verdad es que está siendo de mucho, mucho nivel. Veo mucha gente muy profesional aquí y de verdad muy positivo. Hablamos de Gibeyer, una empresa importante en la provincia de Alicante. Tu papel es la de Community Manager. ¿Le puedes sacar un rendimiento con los ponentes que se van a dar cita en este congreso? Sí, claro. En Gibeyer yo llevo el departamento de Marketing Online. Uno de los apartados que llevo es alimentar las redes sociales como Community Manager. Entonces, una de las ventajas que tienen estos congresos es que a empresas que nos gusta estar al día, porque todo esto es tan cambiante y tienes tantas cosas que aprender todos los días, que este congreso siempre va a aportar cosas interesantes y nuevas para todas las empresas. ¿Hay algún ponente o algún tema por el cual te hayas interesado más para venir estos dos días al congreso? Me gusta mucho Javier Gosende, me gusta mucho Óscar del Santo que trabaja mucho Reputación Online y Francisco Paez, que soy muy amiga y seguidora de Francisco Paez también. Como Community Manager, ¿conociste el congreso a través de las redes sociales o no? Sí, sí, sí. Por medio de Twitter sobre todo, que a mí me encanta Twitter y soy amante del Twitter. Bueno, pues que sigas disfrutando del congreso. Vale, muchas gracias, Denise. Gracias.